Aquí estoy con... ¿Cómo que te llama? Con Débora Paloma Romboso y Cusco, la mujer del lagarto vivo atraída del Amazonas. ¿Y por qué el nombre es tan largo? ¿Por qué es tan nombre tan largo? Porque sí, porque me gustó y chuta y se me vino a la mente y lo uní y ya llegó el... ¿Y la gente te dice así de TV? La gente más me conoce como Débora o si no más me conoce como la mujer lagarto vivo o si no como el Amazonas. ¿Y tu nombre es varón? Mi nombre original es Antoni Germán. ¿Pero tú sí quisieras sacarte ese nombre y ponerte Débora Paloma? No mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que me llevan la... Bueno, me gusta así, pero para ponérmelo así para que la gente... Como que cambiar el nombre, no, no, no. No, no. Ya, no, no quisiera cambiarte, no. ¿Y qué te parece tú? ¿De hoy día, lunes? ¿De hoy día estamos hoy día? Miércoles. Miércoles ya tiene... Ya los hombres se pueden casar entre hombres y la mujer entre mujeres. ¿Qué opinas sobre eso? Ay, no sé, eso es una como que chuta. Yo no me gusta eso, no sé. ¿Por qué? Porque chuta que vamos más a estar ahí con un hombre ahí, no. ¿Cómo que o qué? Como darnos el sí así entre hombres, no, no. ¿Pero por qué no? Porque estemos ahí como que estemos en los momentos así y este, ¿cómo se llama así? Pero no, no me llama mucho la atención el nombre. Pero nunca me llamó la atención. ¿No estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo de eso. Es que nunca me llamó la atención como que decir sí, te acepto. Sí, quieres hacer... Bueno, sí, se lleva la oportunidad de tener algo, una relación así. Pero no tampoco decir, ah, porque vamos a firmar un contacto y casemos, no es una obligación. No, para mí no. ¿No te gustaría? No. ¿Y por qué? Porque no, no, no quiero tener más compromiso. Sí, mira, si tú seas mi novio, tengamos y nada más. Pero de ahí firmar papeles que para un compromiso nunca me llamó la atención. ¿Ah, no estás de acuerdo con eso? No. Pero mejor estamos así. Pero la... No vamos a estar grillando con uno y con otro así. ¿Usted quiere grillar con uno? Obvio, pues tenemos el derecho y la oportunidad. ¿Tú no eres fiel? No es que seamos fiel, pero es que, como sea, si llega el momento de que tenga uno, tenga otro y recorrer para todo el universo, perfecto, sea bonito. Ah, pero ya no quiere así, ya todo legalizado, que sea solamente... Vamos a ver que nos casemos luego, que sea solamente para mí. No, no, nada que ver. No quiere para mí, no. Ah, tú quieres andar grillando. Obvio, este es el sentido de grillar, de recorrer. Sí, es cierto. Yo me he dado cuenta que los gays no son... Que la gente así, de la comunidad, no son fieles. No, no, no. Sí, algunas personas son fieles en el caso. Hay unas personas que sí les interesa tener una relación. Por eso digo, si yo tengo una relación, no es una relación, pero no para firmar un compromiso. Ya, ¿me entiendes? Pero sí, la mayoría son fieles. Sí, sí, somos fieles. De la otra vez que hicimos unas entrevistas. Ya. ¿Y qué te pareció? ¿Qué, qué, qué? Ah, ¿qué me pareció? Mira, yo estaba pensando, justamente, antes estaba pensando en el cuarto sobre los comentarios. La gente sí mandaba un capture. La gente son... Bueno, siempre tiene que ver negativos y positivos. Y nosotros, como yo, no soy tan así como famoso, tan popular. Y no me creo el popular ni el famoso. Este, me da igual, porque así son las gentes. Yo respeto las decisiones de cada, de cada persona. Porque es un país donde, sí, este, ¿cómo se llama? Donde la gente puede comentar lo que quiera. Y que si soy hijo de la chahui, si soy... ¿Eso te ponía? Sí, mira, si soy hijo de la chahui, ¿dónde has sido hijo de la chahui? ¿Qué más te ponía? Sí, me parezco, dicen que mis dientes son como los dientes de este chico. ¿Qué más te ponía? Sí, el que te dio, disculpa, algo así. No, tampoco así. La gente son así, pero yo respeto las decisiones. ¿Qué más te decían? ¿Qué más me dicen? Ay, que me cambies, que me ayudes, que no tengo perdón de Dios, algo así. ¿Y que te ayude quién? ¿Tú? ¿Cómo te puedo ayudar? No sé, así es la gente. Había muchos comentarios en YouTube, parece. No, en Facebook. Porque en YouTube no había muchos. En Instagram tampoco. Yo sigo esas páginas así y no había muchos. Muchos comentarios así bajos. ¿En la página de Facebook sí? En página de Facebook sí. Y justamente no tengo Facebook. Solamente tengo Instagram y tengo la página más. ¿Pero todo Cruzita has visto esos videos? Obvio, toda la gente de Cruzita, toda la gente de Puerto Viejo. La gente de Cruzita no es como que, no es como que chuta, me escriben mucho. Son personas que no conozco porque salen páginas así como que, nombres como que ocultos, que no quieren quién sepa. Y a veces se ponen otros nombres y como sé, no podemos ver, no puedo ver quién son las personas. Pero sí, me rebaló los comentarios de la gente. A veces positivo. ¿Pero algún comentario en sí que no te gustó? El que no me gustó, que me digan que soy hija de la Chaui. Jamás soy hija de la Chaui. ¿A quién se hermano? Jamás. Entonces me piden a ponerle a la Chaui. Ve, yo tengo padre y madre para que sepan. Y tampoco, bueno, si son de mis dientes, sí, son, mis dientes son feitos, pero igual. No es como que chuta, no me gustan, pero soy yo. Gracias.